El tema de las baldosas nosotros lo entendemos como una recuperación de la memoria y la memoria la entendemos como algo no estático, no es un recuerdo o una nostalgia, es algo vivo, es algo que nos tiene que traer a los compañeros a explicarnos el por qué no están con nosotros, por qué hubo un por qué. Tati Almeida suele decir algo habrán hecho, claro que algo habían hecho, habían luchado por un mundo con justicia social, por un mundo solidario y por eso no están con nosotros, como tampoco está el padre Carlos Mojita. Esto es un poco de la historia de la lucha de las villas de aquellos años, muchos compañeros que nos conocieron, muchos compañeros que nos vieron transitar han formado parte de esta lucha, algunos eran jóvenes, algunos eran chicos, pero yo tengo la oportunidad hoy, estoy un poco pachucho de salud, les digo así, pero todavía tengo la fuerza y la voluntad, la lucha continúa compañeros, esto no es el final, yo siempre dije, la lucha va a continuar hasta el final. La mayoría de los que son esos asesinos están condenados, aún todavía hay algunos libres, pero ya está el juicio 2 y no van a quedar impunes, pero en nuestra memoria, en nuestro corazón queda esa fe, queda ese mensaje que yo quiero que debemos rescatar, trabajemos en la educación de los chicos, trabajemos en la educación de nuestro corazón, vivamos la experiencia en familia porque la verdad lo que nos hace unidos, lo que nos hace fuertes es los valores esenciales de una sociedad mejor. Carlos Mujica, Francisco Torres, Lucía Cuyen, María Anne Évice, María del Carmen Artero, Gustavo Cortiñas, Héctor Sober, Rodolfo Gols, Alberto Checolán, Espacio por Menos, por Memoria de Retiro, compañero de Desaparecidos, presente.